Un saludo caluroso de Viral González Pérez, nuestro presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aprodo y aprecio esta mañana, porque sin duda es de considerarse que el Estado mexicano tenga la deferencia de escuchar a los que nunca escuchan, de ver a los que nunca ven y de posicionar a los que nunca posicionan. Aprodo esa posibilidad y aprecio mucho primero que es el sujeto de Manuel Cabrera, que por supuesto habla de una voluntad política y no deja de reabrir el trabajo que inició en el arquitecto Martínez Veloz, que hay que reconocer a quien tenemos que reconocer siempre, hay que reconocerlos. Pero también el gran trabajo que está haciendo Nusapella Rosa María Nava en esta esfera. Debo de aplaudir y agradecer no solo su amistad, sino su gran voluntad política para construir desde la sencillez y desde abajo lo que se tiene que coger a vida, que no es fácil, no es fácil. Son gran pasos de ayuda en contra de esto. Decir que muchos de los que están abajo de nuestra jardín, porque gracias a la sangre y al trabajo de muchos indígenas, mujeres y hombres que han sido apayados, se han logrado sus derechos. Los derechos humanos los tenemos muchos, por ejemplo. No fue en 1948 cuando se genera la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos y 60 años después, es decir, hace 10 años apenas, se hace la Declaración Universal de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Es decir, vamos muy atrás en los sistemas no jurisdiccionales y jurisdiccionales, que ya no quiero hacer eso porque ya me robó mucho de mi texto acá, Marcos Matías, pero sí decir que les debemos. Porque tenemos que seguir trabajando día a día para que construyamos efectivamente procesos donde las comunidades indígenas tengan el papel prioritario que no solamente quede en una lógica de folclorismo y de belleza autóctona, sino en la verdadera razón de nuestra segunda país indígena y falta nuestra tercera país, que es la negra, porque también hay deslizaje negro, mixteco, negro, zapoteco, etc. Entonces, de reconocer que este diálogo pueda posibilitar justamente en ese contexto y en esta coyuntura una agenda trascendental en ejes dorares. Primero decir que ya mi paisano querido colocaba algo fundamental. Cuando el gobierno de Regino decía que tenemos que primero reconocernos nuestras propias lenguas maternas, el hecho mismo, que no solamente, fíjense, en las Naciones Unidas, el año 2019 lo ha declarado como el año internacional de las lenguas indígenas. ¡Ay, qué bonita concesión! No, tiene que ver justamente con la posibilidad de visibilizar justamente aquellos que en todo el mundo, así como aquí en México, son invisibles en sus lenguas y que incluso son discriminables. Y acuerdo que aquí está nuestra queridísima directora de educación indígena, porque Rosalina ha sido una gran artífice también para construir este tipo de tareas. Y justamente no generar procesos segregacionistas, sino construir trabajos que permitan justamente desde los niños y las niñas dignificar el ser indígenas. El ser indígenas no debe de ser más un momento de vergüenza como mi abuela, yo soy puépecha, mi nombre lo descubre, le daba pena enseñarme a hablar puépecha, porque decía que no quería que le pasara lo que ayer fue más chabural y decía que le daba mucha pena porque las comunidades indígenas la celebran por ser mujer, porque además tenemos un doble raseo, ser mujeres indígenas, pues ya nos pregamos todas. Acaba de salir el ENANIS, que es la Empuesta Nacional de Discriminación, que conjuntamente con la CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la UNAM y el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, señala que de cada 10 mujeres encuestadas, 6 dicen que por el simple hecho de que somos mujeres indígenas, somos discriminadas, somos malvistas, y cuando preguntan, tú contratarías a una mujer indígena, dice no. Y que además, algo más sorprendente, que por el simple hecho de ser morenitos y morenitas, 8 de cada 10 personas somos discriminadas. Pues los indígenas no somos, y las indígenas no somos rubios, ¿verdad? Somos capasoles, ni somos nórdicos, ¿verdad? Somos morenitos y morenitas. Entonces, ¿qué es que da sorpresa? Que nosotros mismos nos discriminemos. Es decir, entre pares nos discriminemos por el simple hecho de ser morenos. O sea, aquí estamos hablando en general, ¿eh? No de lo que estamos aquí sentados. Esto sin duda nos habla que este tipo de espacios nos deben ayudar efectivamente a construir este cambio. Y me parece inédito, porque es justamente, fíjense qué bonito, van a construir la propuesta de política pública para el presupuesto del año que entra, con base a lo que ustedes digan. Y yo estoy emocionada, que ustedes no dicen que quieren que estamos, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos justo tiene el papel de acompañar, vigilar y estar atenta de todo esto. Y que nuestras recomendaciones, como la que ya se señalaba anteriormente, que es la 16 de 2017, que es de consulta previa y informada, para que los congresos de los estados en este país hagan justo una modificación, que hagan leyes, acordes, adecuadas culturalmente y pertinentes para las cuestiones de orden de consulta, porque ni más ni menos en este país pues también tiene que haber desarrollo. Y los pueblos indígenas no decimos no, simplemente queremos que nos oigan. Y queremos que digamos cómo queremos que se se desarrollen juntos y juntas. Y justamente se traducan 10 lenguas, materias que son de más ropa termiamos, como los yaquis, como la zona maria, en fin. Donde justamente queremos construir juntas y juntos un país mejor. Y ese es el gran desafío. Aplaudo esta mañana por posibilidad de esto, pero también aplaudo la posibilidad de disputar, de discutir juntos y juntas el tema de procuración en petición de justicia. Muy pocas veces se habla de ese tema en términos de la Constitución. Y aquí está el fiscal, justamente la PGR, para temas de procuración de justicia. Es decir, aquí están las piezas que deben de estar los rompecabezas, que en otros momentos hubiéramos tenido, pero que no están y que ahora están. Entonces construyamos y aprovechemos la oportunidad para que se sienten presentes adecuados, que con la cadena, que bueno, que aquí está el Colmex, que está en la Comisión Nacional de Seguridad, doctora Blanca, es una aliada de nosotros siempre en este sentido. Pues aquí, que vean que eso no soy nuestro palisano también de la cámara, pero vamos a ponernos las filas para que los tiendan en la cámara, nos sigan escuchando, ¿no? Bueno, porque es muy importante que la agenda indígena, que no se mencionó en ningún proceso electoral, sea parte de la agenda nacional. Sea efectivamente con a don Adelso Regina y con quienes se quedan, justamente acojan y hagan suyo su palabra. Su palabra es nuestra palabra, y su palabra y su corazón es nuestro corazón. Y es justo desde ahí donde tenemos que ir construyendo un gran tapete multicultural, que es cada uno de ustedes representa un color, y es que hicieramos un gran tapete de colores, y ese es el tapete que queremos presentar, porque ese es el que queremos para bien los digitales. No cierro más, porque ya todo el mundo dijo, muchas cosas muy importantes, próximamente vendrá la señora Taoli, vendrá en octubre a México, a finales de México, y con ella tenemos una agenda que ya les estaremos invitando a varias de ustedes, porque va a presentar con nosotros como Comisión Nacional su informe, y aproximadamente a nuestras autoridades, y a las entrantes también. Es una hoja de ruta muy importante, porque además tiene que irse conjugando con la Agenda 2030, la Agenda 2030 está obligada, los que son ciudadanos públicos aquí saben perfectamente que están obligados a armonizar cualquier proceso de política política y de presupuesto con razones y vistas de derechos humanos, y de pueblos y comunidades indígenas. Y hay otra cosa que se llama la CEDAW, que es la Comisión de Naciones Unidas para las Mujeres, que justamente en su última recomendación, donde estuvimos trabajando varias de nosotras, está una prioridad para el grupo de trabajo de mujeres, y somos las mujeres indígenas. Es decir, el papel de nosotras las mujeres indígenas en la vida nacional. Pero algo muy importante en la dedicación de las violencias, las violencias más desencarnadas, más duras, las viven las mujeres indígenas, en cuanto a los siete derechos básicos, a la pobreza misma y a la propia discriminación y desigualdad. Y justamente la CEDAW marca un proceso prioritario para la atención de mujeres indígenas para este año, y este año también es el Año Mundial de las Mujeres Murales, que ha marcado ONU Mujeres. Señalo todo esto porque a veces se nos olvida en las comunidades indígenas el rol de nosotras las mujeres, en procesos de participación política, en procesos de producción y en procesos de participación en desarrollo comunitario. Esto es fundamental. Nosotras, compañeros y compañeras, no podemos trabajar sin los hombres, y ustedes hombres no pueden estar sin nosotras. Es muy importante que un proceso de igualdad se construya juntos y juntas, y más en las comunidades indígenas, porque lamentablemente las principales violaciones graves a las mujeres serán maduras. Les aprecio mucho esta mañana, aplaudo este esfuerzo, y aquí como Comisión Nacional de Derechos Humanos estaremos pendientes de lo que ustedes nos dirán. Gracias. Gracias.